Venga, primera dorada a ver si la logramos. Creo que es una dorada. ¿Prefieres gancho? A ver, igual es un chocho como un acate de la tigra. Vaya dorada, ¿no? Vaya dorada, chaval. Mi madre. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy buena, muy buena. Vaya dorada, chaval. Vaya dorada. Muy buena. Pasa de 6 kilos. Mi madre bendita. Pasa de 6 kilos. La vi brillar yo ahí, ¿eh? Sí, señor. Muy buena. Vaya dorada, chaval. Vaya bicho. Déjala, déjala. Tranquilo, Juaco. Este vídeo puede subirlo. Pasa la payasias. Sí, hombre, a ver si la logramos. A ver si la logramos. No, no, pero vinla a brillar y... Vaya pedazo de dorada. No sé si nos entrará en el reptero. Hombre, sí. Entrar, entrará. Venga, tienes un vídeo aquí para YouTube. Oye, no sé lo... Pero vinla así un poquitío. Sí, ya lo han dado ya más. Vinla un momentín ahí. Mírala, 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 mírala. Pasa de 6 kilos mucho. Bo. Es grande, grande. Sí, señor. Menos mal de que era una mierda de picada. Sí. 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 Decía él, vaya picada de mierda. Déjala que reventa, a ver si reventa. No, no, déjala reventar. ¿Qué es grandona? Pasa de 6 kilos un cacho. Vaya, hombre, sería demasiado, chico. Pasa de 6 kilos un cacho, lo que yo te diga. Vaya, 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 chale, chale. Chale, 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 chale. Yo, yo grabo, yo grabo, venga. ¿Cómo me quiero grabar? Chico, que librá la de chile, yo, eh. Venga. Mira, mírala. Voy a ir dos cuantas vueltas a lancha esta, eh. ¿Cómo estás gozando, Joaquín? Pero yo quiero verla encima, dentro de la lancha, eh. Ahí bien, ahí bien, ahí bien. Yo un chuchu con una casa de grande. ¿Eh, chuchu? Hombre, pero con una casa de grande. Ay, sí, 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 sí. Ah, parecía a mí que era un chuchu. Ah, qué pena. Un chuchu con una casa de grande. Ah, qué pena. Ah, qué pena. Cuidado, no, 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 cortamos esto. Sí, más, sí. Tú disfrútalo. Salendo que es una ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¿Nunca es comerlo? ¿Quieres llevarlo para comer?